Querida audiencia bolivariana, os voy a contar la historia de cómo he sido sancionado con la ley mordaza sin que ni siquiera existiese todavía. Todo sucedió en 2014 cuando acudí de incógnito a Pamplona. El comandante Chávez me envió para informarle sobre la realidad que se vivía en el País Vasco, pues no se fiaba de lo que decían los escuálidos de la derecha. Al principio estaba un poco desorientado, pero pronto identifiqué a mis aliados. Contacté con la gente de ahocha.info y pensé que era la mejor manera de pasar desapercibido. Pero al parecer, los tentáculos de Carmen Alba son largos y sus esbirros pronto me localizaron y comenzó la persecución. Un día acudí como reportero a cubrir una concentración frente al Parlamento de Navarra. Los manifestantes pedían solamente que se acabara la corrupción y pedían nuevas elecciones. Aquel día los esbirros de Carmen Alba me descubrieron pese a mi camuflaje, algo que nunca comprenderé. Semana después me llegó una multa. Ahora, cuando pese a UPN y pese en el cambio ha llegado a Navarra, Carmen Alba se ha vengado de mí y me ha embargado 500 euros. Todo esto es parte de una estrategia dirigida por un partido popular que utiliza a la policía para perseguir opositores políticos y a medios de comunicación independientes, demostrando una vez más la baja calidad democrática del Estado español, para que luego hablen de Venezuela. Por todo ello, les llamo a solidarizarse con las compañeras de ahocha.info. Háganse socias y sean parte de esta lucha. ¡Ay, torito malo! Nada de esto hubiese pasado si hubiese cumplido tu misión. Cantinillo, cantinillo, era un torito malo. ¡Gracias! ¡Gracias!